Con un sol en Navidad Dissecando una ilusión El dolor se vuelve gris Hiroshima espiritual Rompe coco el cuco y a desesperar Nadando en un inmenso mar Un viento fe Con un beso en Alcatraz Contendiendo su misión Chupo frío amanecer Ordinario por error Rompe coco el cuco y a desesperar Nada puede ser mis pobres Ahogándose Música Ya no se encuentra en su seriedad Y vince con trapo su sueño inquieto Traigo a distancia y agua con sal Y trapa con sangre Sin mar de cielo Y viaja en silencio buscando paz Pide salida Pide salida Se encuentra viejo No queda otra Que despertar No queda otra Pa' despertar Un�� Ta Gracias por ver el video.